Ya vamos al contacto con Radio Nacional del Paraguay, vamos a hablar de proyectos viales, ya los compañeros se encuentran creo con una nota con uno de los ingenieros, estamos hablando con el gerente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Buenos días licenciado Vergara, la consulta que queríamos y que es lo que más le preocupa a la gente ya por las experiencias anteriores que se tienen con otras administraciones, ¿qué garantías tiene o qué garantías pone la empresa a modo de que las obras concluyan? ¿Y cuáles son las modificaciones que se hicieron dentro de la reglamentación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que estas obras no queden solamente en una palada inicial, por ejemplo? Sí, cómo no, muy importante tu pregunta Jenny. Hay que aclarar que este contrato es un contrato de APP, es un contrato de alianza público-privada en la cual la empresa no solamente construye, sino que opera por 30 años la ruta. Por lo tanto, la obligación de la empresa no solamente está en construir, sino luego en operar toda la ruta. Y la ley de APP prevé un montón de mecanismos para asegurarse que la obra pueda llevarse adelante y pueda concluirse a través de mecanismos como los paneles técnicos, los arbitrajes, lo importante, a ver, tienen también, tienen pólizas muy importantes. Imagínate, solamente para darle orden de inicio, ellos tuvieron que presentar una póliza de garantía para la construcción. Estas empresas vienen con el deseo de operar la ruta, construir, ganar la ruta, pero también en operar, ¿verdad? Porque realmente en la operación es donde ellos recuperan todo el dinero que invierten. Por lo tanto, la ley per se está creada para que la empresa que venga a construir se quede a operar. Perfecto. Claro, es la consulta que teníamos desde aquí, Ricardo, a modo de compartir también con la teleaudiencia. Lastimosamente en otras experiencias se han tenido casos de obras que iniciaron pero no culminaron. Sin embargo, con la muy mala experiencia de hacerse también los pagos de manera adelantada. Así que, por lo menos ahora, esta ley lo que permite también es tener esa garantía. Así mismo, y hay que aclarar bien que acá el Estado no paga la obra. Es por avance que nosotros estamos pagando. La empresa financia esa obra. Ellos tienen sus financiistas. El banco, el BID Invest, que es la parte privada del BID, le está dando una parte, otra parte, Goldman Sachs. Está estructurando la venta de un bono para el préstamo. Es una operación muy compleja que lograron, que logró la empresa, el consorcio, que hay que realmente felicitarlo entre todos, la empresa, el país. Porque hemos hecho un esfuerzo como nunca de una operación tan compleja como una APP, que no suele darse. En nuestro país es la primera experiencia y que garantiza de que la obra que ellos están consiguiendo el financiamiento pueda realizarse. El Estado lo que va a pagar son pagos que tienen que ver con que ellos no disponibilicen la ruta. Y en la operación estaremos pagando cierto monto por el tema del nivel de servicios que nosotros estamos pidiendo. Son niveles de servicios muy altos en seguridad de la ruta, en la calidad de la infraestructura, en las áreas de servicio, en los servicios mismos que pueda prestar la empresa, en la ruta, en la tecnología del peaje, etcétera, etcétera. Y también recordar que nosotros estamos pidiendo para que ellos puedan cobrar este tipo de incentivos para llevar adelante la ruta. Y también recordar que el peaje va a un fideicomiso, no va a la empresa, va a un fideicomiso. Y ese fideicomiso se encarga de cubrir cuando... Si es que la ruta no es rentable, entonces se encarga de cubrir los costos. Pero como sabemos que esta ruta es bastante rentable, probablemente estos montos quedarán allí, ¿verdad? O sea, yo creo que ahora mismo hay demasiada importancia que está cobrando la ruta por el corredor, que significa por la mejora que le estamos dando. Entonces, creemos que lo único que puede producir es más desarrollo, más ingresos para esa zona, para esas zonas. Y también la posibilidad para la gente de la zona, por sobre todo, ¿verdad? Que está muy preocupado. Algunos dicen, la ruta no va a pasar por mi ciudad, la ruta va a pasar por tu ciudad. Va a permitir que desarrolle otro lado de tu ciudad, de la ciudad. Y eso están entendiendo menos mal las poblaciones, ¿verdad? Y están trabajando sobre eso los municipios. Con todos los municipios estamos trabajando y tenemos el compromiso de informarle a ellos, ¿verdad? De todo esto. Y entonces, asegurarnos de que también podamos tener éxito en otro tipo de operaciones de esta clase para que el Estado realmente mantener la ruta cuesta ya mucho. Y tenemos que ir llevando hacia este tipo de esquema de financiamiento, de mantenimiento en esa ruta. Bueno, licenciado, ¿algo más, Jenny? No, cerrar nada más con esto y dar también esa tranquilidad a la ciudadanía en esta nueva modalidad que no la conocíamos, pero por lo que escuchamos, se tienen las garantías necesarias para que se pueda tener un buen servicio, especialmente en la comunicación, dentro de las rutas de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.